¿Qué se puede aconsejar ahora a un prospecto que realmente lo pueda ayudar a guiarse, para desarrollarse, sabiendo que muchos lo que están mirando es el dinero? Bueno, siempre mi consejo ha sido, tanto los niños que tienen aspiraciones de firmar, como es firmado, primero, que no dejen los estudios, y segundo, que pongan, no el 100%, sino el 200%, que los placeres se realizan, pero usted tiene que tener cuidado. Con la bebida, con los carros, la velocidad. Bueno, yo creo que por lo que nosotros estamos viviendo en nuestro país, las últimas tragedias que hemos tenido lamentables, se va a tener que empezar a tener el control hasta en el tipo de vehículo que van a tener que utilizar. Mira, es algo que uno no cree que hay que, porque no es tanto, o sea, porcentualmente, todavía son accidentes, y son pocos, pero como sea, a uno le duele cuando uno siente que estos muchachos jóvenes, por momentos de imprudencia, porque el andar a medianoche, alta velocidad, muchas veces motivado hasta con las compañías que andan, son varias desgracias que estamos teniendo, año por año. Eso, en la época de nosotros, el jugador también hacía, hacía toda esa travesura, nosotros hacíamos esa travesura, pero tuvimos suerte, tuvimos suerte de que, comenzó a pasar ya en los ochenta, me parece que fue que... A partir de los ochenta, se empezó a incrementarse, y a suceder esas tragedias. Exactamente. Pero nosotros tuvimos suerte, yo le doy gracias a Dios, de que... Sí, porque la juventud... Sí. Y los peloteros anteriormente, de noche, después de los juegos, sí, sí. Era... Y sobre todo aquí, que era más... se permitía más... Sí. Primero se respetaba al jugador, porque era un jugador de grandes ligas, y se le permitía entonces a él, tener esos excesos. Sí. No, y que anteriormente no había tanto vehículo, ni tantas... Tanto peligro. No, pero salían. En la calle. O sea, quizás no tanto con el tema del vehículo, pero también se iban a los bares, se iban a los lugares... Exactamente. O frecuentaban que podían suceder cosas. Sí, así es. Porque lamentablemente, uno reconoce que eso, sí, ahora hay que tener mucho... mucho cuidado. Pero sobre todo lo que usted dice, de que estudien, yo creo que es una gran... una gran motivación y un gran consejo. Porque la edad del pelotero, o sea, el pelotero termina 37 a 40 años, en su máximo, después de haber tenido una carrera de éxito. Exactamente. De lo contrario, mucho más joven. Y sin embargo, esa es una edad que hoy en día le permite hacer una segunda vida a quien sea. Sí. hay que tener un segundo plan para lo que le suceda. La mayoría de los jugadores que firman no llegan. No llegan. Pero acumulan algunos recursos también que es importante que ellos sepan manejarlos. Exactamente. Y ya hoy hay esas facilidades. Y lo que es la vida fuera del terreno de juego. Ajá. Porque cuando uno está jugando, uno no sabe cómo se vive. Cómo vive... Sí, porque está concentrado y limitado. Exactamente, ¿no? Y una vida... una vida cómoda. Ajá. Cómoda, que usted consigue cualquier cosa. Si tú vas a un banco, de pelotero, ¿en qué? Todas las... Se le facilitan las cosas. Todo se le facilita. O en cualquier parte, en cualquier lugar. Pero si usted no es pelotero y deja de ser pelotero, esas facilidades no van a llegar. Ja, ja, ja.